El sistema educativo argentino está en crisis respecto de la etapa de la revolución industrial. Ha caído en crisis porque en los años 70 vos tenías uno de los sistemas educativos más importantes a nivel internacional y seguramente el más importante de América Latina y en estos momentos está en el puesto 58 sobre 65 o 70 países. Pero al mismo tiempo hay que preguntarse, reitero, cuáles son las cabezas que es necesario formar porque el tema es que podrías estar haciendo fábricas de obsoletos y anacrónicos si no le das a los chicos el tipo de mentalidad que tienen que tener. El tema es buscar las formas de recuperación de los saberes a través de otros incentivos que no sea el castigo o la humillación por haber cometido un error. Porque si vos tenés miedo al error y coartás la capacidad creativa, no te animás a decir nada por el temor al ridículo, al error. Esto no quiere decir que se incentiven los delirios, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que hay que buscar nuevas formas pedagógicas que al mismo tiempo van mezclados con nuevos valores. Por ejemplo, mientras en el taylorismo el individualismo podía funcionar, en estos nuevos que se llaman los sistemas flexibles de producción, los círculos de calidad, la clave no es el individualismo competitivo, es la solidaridad, la cooperación, la capacidad de trabajo colectivo. Por lo tanto, lo que vas a calificar no es si te sacaste nueve y le ganaste al otro, sino cuáles son tus aportes y cómo das lo mejor de vos mismo en el trabajo colectivo. Bueno, todas estas nuevas tecnologías que a lo largo de los últimos 30 años, básicamente desde el año 80, comienzan a madurar y plantean nuevos desafíos. Entre otros aspectos, uno de los factores esenciales es que pone al conocimiento como el nuevo recurso estratégico. Las fuentes de este recurso estratégico son un sistema educativo primario y secundario de alto nivel de calidad para el conjunto de la población, una recalificación en gran escala de los trabajadores para que tengan un acceso inteligente a estas tecnologías y, por supuesto, el papel de las universidades y los sistemas científico-tecnológicos. Otro aspecto que se lleva adelante es las corrientes más avanzadas de las ciencias cognitivas, que son otras ciencias que surgen con esta cuestión de las nuevas tecnologías, plantean que no hay una jerarquía única de los conocimientos para todo tiempo y lugar. La jerarquía de un conocimiento la determina el contexto, cosa que se ve muy fácilmente. Si el contexto es la selva amazónica, ¿con qué conocimiento preferís encontrarte? ¿Con el de Albert Einstein, que te va a implicar cómo la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, mientras te pican los moquitos, tenés la yarara ahí que te va a comer? ¿O con el conocimiento de un tupí guaraní, que te va a decir cómo orientarte, cómo alimentarte, cómo protegerte? Bueno, esto pasa en todos los espacios de la vida social. Por lo tanto, esta idea absolutamente elitista del que sabe, todo con mayúsculas, también es un elemento de ruptura. Lo que aparece con estas nuevas culturas es la falacia de esta idea de civilización o barbarie. No, no, donde los civilizados tienen todo el derecho a imponerle a los bárbaros cualquier cosa. Estas nuevas tecnologías no pueden desarrollarse, sino son en sociedades de antedemocratización e integración social. Porque para garantizar la producción del recurso estratégico, el tema es, efectivamente, un sistema educativo público de alto nivel de calidad, requiere también garantizar buenas condiciones de vivienda, de hábitat, de salud, etc. Y la redistribución del poder del conocimiento es una redistribución del poder social. Por lo tanto, fíjate, el anacronismo de los modelos neoliberales, que estaban efectivamente a contra de la historia, ya no es solamente que eran injustos, eran profundamente anacrónicos y estaban en contra de la historia. Pensá, si la fuente es un sistema, primero, es un sistema educativo público de alto nivel de calidad, estos que destruyeron la escuela pública realmente, son como los famosos obreros ingleses que rompían las máquinas. Hay cambios culturales que te van a obligar las nuevas tecnologías, porque estas polarizaciones sociales te llevan a procesos de grave regresividad histórica. Y acá, uno de los factores fundamentales es la mentalidad que creas en las nuevas generaciones para que estén en condiciones de dar respuesta a todos estos desafíos. Y este me parece que es la clave. Pero esto que requiere, convocar a un gran debate, digamos, para ir fijando políticas educativas, más allá de los intereses sectoriales, políticos, partidistas, económicos, etc., etc., y me parece que esta es la condición para que Argentina en la próxima década esté capacitada para dar respuesta a estos desafíos.